Sorpréndanse, para prolongar la juventud de mi piel, yo utilizo diariamente mi crema hidratante Futuré de L'Oréal Plenitud. Hidrata perfectamente, pero además me protege de mis peores enemigos, los rayos UV. Porque Futuré asocia vitamina E pura y un exclusivo filtro solar de L'Oréal para bloquear los peligrosos rayos UV. Es la hidratación y la protección ideal. Es mi mejor protector. Futuré de L'Oréal. L'Oréal. Porque yo lo valgo.